Aprovechar para volver a una provincia donde en el plano estrictamente personal siento haber dejado vínculos y amistades, no sólo hacia dentro del partido al que pertenezco, no sólo hacia dentro del PRO, sino también en aquellos partidos políticos aliados en el orden provincial, aquellos partidos con los que el año pasado fuimos juntos en la boleta, competimos electoralmente y con los que aspiramos a seguir fortaleciendo el esquema de Cambiemos. Precisamente, Fernando bien decía, nosotros tenemos intenciones de poder conversar en minutos para seguir fortaleciendo ese esquema de trabajo, para seguir pensando en mecanismos de articulación entre el Gobierno Nacional y los actores políticos de la provincia. Entendemos que es necesario ese rol y esa tarea con quienes tienen desde distintos estamentos y a distintos niveles la tarea de trabajar en esta provincia, pero alineados con el Gobierno Nacional. Y esa tarea la llevan adelante dirigentes de distintas fuerzas políticas, no sólo dirigentes del PRO. Para esa tarea, para esa coordinación, para ese nexo entre el Gobierno Nacional y en particular el Ministerio del Interior y la provincia, la idea fue que haya en cada una de las provincias un coordinador, un nexo, un facilitador. Esa tarea la va a desempeñar a partir de ahora Fernando Corrales Ávila. Fernando tiene una ventaja, que son no sólo sus cualidades o sus aptitudes en términos estrictamente personales, sino además que si bien él está prácticamente con dedicación exclusiva en esta provincia por su rol como jefe de la Regional de ANSES, él no es de esta provincia, no tiene aspiraciones o apetencias personales y eso le va a dar a Fernando la ecuanimidad necesaria para poder coordinar hacia adentro de Cambiemos en la provincia y funcionar verdaderamente como un facilitador. Ese era un poco el objetivo de la reunión que tendremos en minutos más. Entendiendo que esta es una tarea para muchos de nosotros nueva, que nos quedan casi cuatro años de trabajo como mínimo por delante a nivel nacional, que nosotros aspiramos a una gran elección parlamentaria en el 2017, pero mantenemos obviamente nuestra aspiración de ser gobierno en la provincia en el 2019. Para eso tenemos que trabajar todos juntos, para eso tenemos que tener la mejor coordinación que podamos y a nivel partidario, y descuento que no sólo nuestra fuerza política, pero hablo por ella, vamos a estar plenamente a disposición para colaborar no sólo con las autoridades del PRO Catamarca, sino también con las autoridades de nuestros partidos políticos aliados. ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno nacional desde la provincia? ¿A mí la cuenta que el gobierno actual había tenido una estrecha relación con el gobierno anterior? Bueno, nosotros ahí queremos marcar una diferencia sustancial de formas, de modos. Nosotros lamentablemente como sociedad nos acostumbramos durante 12 años a un gobierno nacional que trataba bien, acompañaba y apoyaba a aquellos gobiernos provinciales del mismo signo político y que por el contrario destrataba, olvidaba, le hacía sentir el rigor a aquellos gobiernos provinciales que no eran afines. Bueno, nosotros aspiramos a una relación mucho más madura con todos los gobiernos provinciales, tratando de despejar o de olvidar el origen de esos partidos políticos o de esas fuerzas de gobierno. Lo que quiero decir es, nosotros en definitiva sabemos que si trabajamos de manera coordinada con los gobiernos provinciales vamos a estar trabajando por los habitantes de esa provincia y ese es el objetivo que nosotros tenemos. Eso no quiere decir que en paralelo nosotros no sigamos trabajando por la construcción político partidaria en esta provincia, en un equilibrio entre la tarea de gestión, que es nuestra prioridad, y por otro lado la construcción política que es un objetivo de mediano y largo plazo que nosotros no solo no vamos a dejar de lado, sino que es juzgamos importante. Así que encararemos ambas tareas en paralelo. Prueba de ello es la visita en minutos más que hará esta provincia la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Staley, acompañada por la Primera Dama, por Juliana Aguada, donde tendrán una agenda institucional, pero donde también las distintas fuerzas que integran Cambiemos tendrán posibilidad de participar y de sumarse a esa actividad.